día en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio, para que ustedes se actualicen de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, y ya más adelante vamos a seguir con la actualización de la noticia del momento que tiene que ver con la no elección de fiscal general de la nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero entre tanto, hay otra noticia importante que tiene que ver con la reunión que en este momento se está generando en la casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allá en la casa de Nariño está nuestro compañero Mateo Piñeros. En este momento en casa de Nariño el presidente Gustavo Petro se reúne con el Consejo de Seguridad, un encuentro que se da después de que los delegados de cada uno de los países estuvieran en el Palacio de San Carlos, en la Cancillería, en otra reunión previa con el alto comisionado para la paz o tipatino, y algunos directores de esas agencias encargadas de la implementación del acuerdo de paz firmado en dos mil dieciséis. Aquí el presidente Gustavo Petro está hablando sobre la paz total, está hablando también sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc en dos mil dieciséis, y sobre el papel de la justicia especial para la paz. Recordemos que el presidente Petro, pues, ha tenido diferentes pronunciamientos sobre este tribunal. Además, más temprano el presidente Gustavo Petro lamentó que su canciller Álvaro Leiva tuviera que cumplir esta suspensión y no pudiera estar en este encuentro con el Consejo de Seguridad que se da en medio de algunas tensiones entre el hoy Partido Comunes y la justicia especial para la paz sobre las labores y las investigaciones que viene adelantando el tribunal. Doce del día, doce minutos, doce del día, dos minutos, volvemos. Ahora sí, doce del día, dos minutos, volvemos al centro de Bogotá, se complica la situación, recordemos la decisión de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia que no eligió fiscal general después de dos rondas de votación. Situación a esta hora allí en el Palacio de Justicia, Damián Landínez, regresamos con usted. Sí, señores, después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmara que hoy tampoco se eligió a la próxima fiscal general de la nación y esa votación quedará hasta el próximo veintidós de febrero, pues hay tensión aquí a las afueras del Palacio de Justicia, específicamente sobre la carrera octava, en donde desde muy temprano se ha llegado un plantón, por lo menos unas cuatrocientas personas, exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que elija fiscal de manera inmediata. Lo cierto es que hoy tampoco se conoce el nombre de quien llegará a reemplazar al fiscal Francisco Barbosa y como van las cosas en lo dan, pues será la vicefiscal Marta Mancera la que quede liderando el ente investigador. Me despido con el ambiente, con las manifestaciones que hacen a esta hora aquí a las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Y volvemos al búnker de la fiscalía, ¿cómo está la situación a esta hora, Felipe? Y usted también tiene información importante sobre las marchas, la movilidad en Bogotá, Felipe. Hola, hola, hola. Sí, señor, los saludos desde acá desde el búnker de la fiscalía. En este momento está en Darima el representante David Raceró justamente informándole a los manifestantes aquí en el búnker de lo que acaba de ocurrir en la Corte Suprema de Justicia que se pospone la elección de la nueva fiscal general de la nación. Acá obviamente no lo tomaron bien, aunque hay que decir están muy tranquilos, solamente bajaron sus pancartas y están esperando pues a recibir la confirmación oficial por parte de los dirigentes de los sindicatos. En otras noticias, en otros puntos de la ciudad, se complica a esta hora la movilidad en distintas zonas, sobre todo del centro de la ciudad, aquí desde donde los salió en la esperanza con carrera cincuenta en ambos sentidos, la calle veintiséis con carrera diecinueve al oriente, la carrera décima con calle veintiséis, la carrera séptima también con calle veintiséis, y la carrera octava con calle doce a esta hora reportan problemas de de movilidad por todas estas manifestaciones, son varias manifestaciones las que se están registrando a esta hora en varios puntos de la ciudad. Muchas gracias Felipe por su reporte, cambiamos de tema porque desde el movimiento salvación nacional están buscando tumbar el decreto con el cual se nombró Armando Benedetti como embajador ante la FAO, ante el tribunal administrativo de Cundinamarca, fue radicada ya una acción de nulidad. Ampliamos esta noticia con Caterin Avila. Nicolás Gómez Arenas de salvación nacional radicó ante el tribunal administrativo de Cundinamarca una acción de nulidad para tumbar el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Recordemos que el 6 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió un decreto con el que hacía efectivo ese nombramiento de Benedetti y este fue firmado por el canciller Álvaro Leiva que para esa fecha ya estaba suspendido por la Procuraduría. La pretensión de esta acción de nulidad es que se declare precisamente nulo ese decreto pero recordemos que el ahora embajador nuevamente el señor Armando Benedetti ya se posesionó hoy ante la embajadora de Colombia en Italia Ligia Quecep. Esto a pesar de que su designación ha sido cuestionada incluso por el sindicato de la Cancillería Unidiplo que dice y advierte que Benedetti no cuenta con el idioma, no tiene carrera diplomática y además no cumple con los requisitos de mérito. Y desde la oposición están criticando que el gobierno nacional se vaya a gastar 30 mil millones de pesos en 149 cargos para el alto comisionado para la paz. La denuncia Andrés Carmona. Se trata de una denuncia que hace la senadora por el centro democrático Paloma Valencia quien presenta una respuesta de un derecho de petición a un funcionario llamado Iván Andrés Díaz en el que pregunta a la presidencia de la república y a la oficina del alto comisionado para la paz acerca de los ciento treinta y seis nuevos puestos que se han creado en la entidad. Según la oficina del alto comisionado esos ciento treinta y seis nuevos puestos le costarán al país veintiocho mil quinientos treinta y nueve millones de pesos del presupuesto del año dos mil veinticuatro con una proyección de incremento salarial del diez coma cinco para la vigencia de dos mil veinticuatro generando un ascenso de treinta mil trescientos sesenta y nueve millones de pesos. La fuente de financiamiento según responde la oficina del alto comisionado corresponde a recursos del presupuesto de funcionamiento del fondo de programas especiales para la paz con un presupuesto aprobado por el congreso de la república. De estos diecinueve mil millones será para salarios, mil millones para prestaciones sociales, quinientos ochenta y cuatro millones para prestaciones no constitutivas de factor salarial, y seis mil ochocientos setenta y ocho millones para contribuciones inherentes a la nómina. La oficina del alto comisionado también justifica que la creación de la planta obedece al cumplimiento de las funciones que debe ejercer la oficina del alto comisionado para cumplir el acuerdo de paz y el fondo de programas especiales para la paz, y que todo esto funciona a través del artículo noveno de la ley trescientos sesenta y ocho de mil novecientos noventa y siete que crea el departamento administrativo de la presidencia de la república y la oficina del alto comisionado para la paz. Andrés, gracias. Y el gobierno nacional empieza mañana los pagos para el programa de Colombia Mayor. Esta iniciativa buscaría subsidiar a más de un millón seiscientos mil de seiscientos mil adultos de la tercera edad que no cuentan con pensión o que vivan en la extrema pobreza. Juan Esteban Castañeda. El programa Colombia Mayor plantea subsidiar mensualmente con ochenta mil pesos a adultos de la tercera edad a lo largo y ancho del territorio nacional. A través de un mensaje de texto que llegará al celular de las personas que estén inscritas en el programa, se entregará la información para que pueda acudir al punto de pago. En este caso, deberán ir a uno de Supergiros, entidad encargada de entregar el dinero. Allí tendrán que anunciarse como beneficiarios de Colombia Mayor y posteriormente solicitar la tirilla de pago. Ojo, cuente bien el dinero que le entreguen y certifique que corresponda con la totalidad anunciada. Si usted está inscrito en Bogotá, recibirá un saldo adicional por parte del distrito de cincuenta mil pesos, lo que recibiría entonces ciento treinta mil pesos en total. Las personas mayores de noventa años podrán percibir sus pagos a través de domicilios, si éstas prefieren. Supergiros coordinaría la entrega del servicio. Recuerde que el programa no cuenta con intermediarios adicionales, por lo que evite caer en una estafa. Y nuevos enfrentamientos con palos y machetes se registraron entre jóvenes en el oriente de Cali. Alejandro Muñoz. Un nuevo enfrentamiento entre jóvenes se registró en las últimas horas en el oriente de Cali, exactamente en inmediaciones al Centro Comercial Río Cauca de la Comuna 21. Algunos transeúntes que pasaban a esa hora por el lugar grabaron un video que se ha vuelto viral en redes sociales. La gente se está devolviendo por allá. Están robando, están atracando por allá en Río Cauca. Hay pelea de pandillas, la gente se está devolviendo. Esta práctica denominada guideo y chacaleo ha cogido fuerza entre los adolescentes y parece ser más común con el paso de los días. Consiste en quitarse para enfrentarse con machetes, cuchillos, piedras, palos y todo tipo de elementos para agredirse y según las autoridades, inicialmente se trataba de encuentros de baile que hoy se tornan agresivos. Juan Manuel Torres, subsecretario de Derechos de la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali, aseguró que ya se identificó algunos sectores que serán intervenidos. Para llegar muy pronto con una intervención articulada a los sectores que hemos identificado que son los más críticos, como el sector de Písamos, Potrero Grande, Parque Tercer Milenio. Por esta situación, varios jóvenes han tenido que ser trasladados hasta hospitales debido a las lesiones que quedan después de los enfrentamientos. Y ahora nos vamos a Santa Marta, porque por Mar de Leva están prohibiendo el ingreso a las playas y restringen la navegación de embarcaciones pequeñas en esa ciudad. Se prevén lluvias en las próximas horas. William Agudelo. La Capitanía de Puerto de Santa Marta emitió un boletín informando sobre las difíciles condiciones meteorológicas presentadas en la capital del mandalena, que además de las lluvias han registrado vientos de hasta 30 nudos y olas que oscilan entre 1.3 y 3.6 metros. Bajo estos pronósticos se han restringido la navegación de embarcaciones pequeñas con o sin motor, además del cierre de playa para los bañistas. Así lo informó José Domingo Dávila, director de turismo de Santa Marta. Consciente de que la seguridad de nuestros bañistas es una prioridad, como un acuerdo con el señor alcalde encargado, secretaría de gobierno y la oficina de Indetur, hemos tomado la decisión, por recomendaciones de la Capitanía de Puerto, de cerrar las playas de la ciudad, esperando que mejoren las condiciones para su reapertura. Además de las medidas adoptadas, la alcaldía aseguró que se encuentra en estado de alerta para tomar decisiones de acuerdo a cómo se registren las condiciones climáticas en la capital del mandalena. Y vamos a la ciudad de Barranquilla, porque en medio de las sorpresas que ha dado el clima en los últimos días en la región Caribe, los organizadores del carnaval ya tienen listo un plan B por si se presentan lluvias durante los cuatro días de fiesta. Adián Jiménez. Proteger las carrozas, elementos escenográficos, vestuarios, equipos de tecnología y hasta los propios larines será la prioridad de los organizadores del carnaval de Barranquilla, pues aunque para este fin de semana se tiene pronóstico de tiempo seco, ya se tiene listo un plan de contingencia para atender cualquier eventualidad por cuenta de las lluvias. Aunque no se descarta retrasar un poco el horario de inicio de los desfiles y eventos que se tienen previstos para evitar afectaciones, si se llegan a registrar precipitaciones, será sólo a través del PMU en el que se defina cuáles serán las decisiones a tomar. Así lo confirmó Sandra Gómez, directora de Carnaval S.A.S. Tenemos previsto, por supuesto, activar temas de logística, seguridad, monitoreo con las autoridades también que se encargan de darnos el informe. Consultando con el IDEAM las condiciones de tiempo lluvio, al parecer, no serán presentes este fin de semana debido a que el fenómeno de frente frío, que estaba alterando el clima desde el pasado domingo, ya está alejándose de la región Caribe con sentido hacia el noroeste del océano Atlántico. La noticia internacional. En el mundo, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Tuck, dijo tener información según la cual el ejército israelí quiere destruir todos los edificios en Gaza, situados a un kilómetro de la valla fronteriza con Israel, para así crear una zona de seguridad. Y si esto sucede, se constituye en un crimen de guerra, alejado totalmente del derecho internacional humanitario, dice la ONU. En lo militar, el ejército israelí intensificó sus bombardeos sobre la ciudad de Rafá. Allí hay un millón trescientos mil desplazados que huyeron del norte de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que una ofensiva terrestre en Rafá, que es lo que puede seguir en esta operación, aumentaría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Los Ángeles, donde el básquetbol mundial pondrá sus ojos en la noche de hoy. Previo al partido ante los Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers revelarán la estatua de bronce de Kobe Bryant. Bryant es uno de los jugadores más históricos de los Lakers, único equipo con el que jugó en su carrera y con el cual anotaron treinta y tres mil seiscientos cuarenta y tres puntos, marca que lo ubica como el cuarto mayor anotador de la historia de la NBA. La elección de la fecha es un juego de números, el día y el año representan los dorsales que iban en el jersey de Kobe, ocho y veinticuatro respectivamente, mientras que el mes es el número con el cual jugaba su hija, Jana, es decir, el dos. Este será el segundo homenaje oficial que recibirá el atleta por parte de su ex equipo. El primero fue el retiro de sus camisetas, números que cuelgan, del Crypto.com Arena. Además, el emblemático escolta del equipo californiano tendrá un espacio junto a las estatuas de otros míticos jugadores de la franquicia como Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal y Jerry West. Las principales tendencias en redes sociales. Con cuarenta y seis mil publicaciones, la palabra Benedetti es tendencia en el país después de la polémica asignación por parte del presidente Gustavo Petro al ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Este jueves, el político se posesionó como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuyo rol ya desempeñaba la misma embajadora en Italia, Ligia, que se evitar. Benedetti llevaba varios meses en silencio después de la filtración de unos audios en los que aseguraba haber ayudado a conseguir quince mil millones de pesos para la campaña que le dio la presidencia a Gustavo Petro. Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las doce del día, quince minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros en Mañanas Blue. Gracias por seguir aquí después de sus noticias locales, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga. Les seguimos informando en Mañanas Blue de lo que está pasando en Colombia, lo que pasa con las manifestaciones, pero entre otras cosas, lo que pasa con el virus de la influenza, porque después de lo que pasó precisamente, Oscar Torres, en la Escuela del Ejército en Bogotá, la Escuela de Militar de Cadetes, la Asociación Colombiana de Virología le pidió al gobierno nacional que priorice la vacuna contra la influencia tipo A, que seguramente es lo que estamos teniendo muchos en estos momentos. Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues es que justamente es ese pronunciamiento que hace la Asociación Colombiana de Virología, justamente con ese caso que conocimos la semana pasada, que ya deja 103 casos sintomáticos y una persona, un cadete, que falleció por los síntomas, del que le menciono es la influenza AH3N2, que en este país, dicen las autoridades sanitarias, está circulando en el país y que la mayoría de personas, pues, se están sintiendo. Lo que dice el Instituto Nacional de Salud es que ese virus está presente en el país junto con otros y que eso se ha venido juntando en las últimas semanas, ha ido subiendo el número de casos que tienen este virus. Por lo que dice entonces la Asociación Colombiana de Virología, que el gobierno nacional inicialmente tiene que empezar con una campaña de inmunización, tanto para las fuerzas militares, porque son los más propensos a que puedan ser infectados por este virus, pero también a nivel nacional, porque no son claras las políticas que tiene el gobierno nacional en relación con la priorización de esa vacuna. Hay que decir que la vacunación contra la influenza A estacional por parte de la población de riesgo y de personal militar debe ser priorizada por el gobierno nacional para prevenir los brotes, como en el que se presentó el pasado 3 de febrero allí en la Escuela de Cadetes de la Policía. Oscar, y la duda que tienen muchos colombianos que además en unos minutos, como lo anunciábamos más temprano, vamos a hablar con un experto para que nos diga cómo diferenciar en qué momento se debe ir uno al médico y en qué momento no, porque precisamente lo que pasó en la Escuela de Cadetes es que pues le dijeron al muchacho que falleció pues que era una gripa, le mandaron unos medicamentos, no se los entregaron, pero no le dijeron que era algo de lo que se podía morir. Claro, y es que en el reporte que hace la asociación Camila lo que dice es que específicamente esos entornos en los que están las fuerzas militares y por ejemplo la Escuela de Cadetes aquí en Bogotá son sitios muy cerrados, sitios que no tienen digamos la ventilación adecuada a la hora de digamos cuando se presentan estos virus pues no están ventilados estos sitios y eso lo que hace es que haya una propagación de esos virus mucho más rápido. Las recomendaciones cuáles son, cuando haya una persona que efectivamente pues está teniendo algún tipo de gripa o algo digamos nasal o también en congestión pues hay que tener precauciones como por ejemplo el tapabocas, siempre tener los espacios lo más abiertos posibles y eso es lo que pues en este momento también las fuerzas militares están evaluando por cuenta de que estos muchachos pues están muy unidos en esos lugares y eso lo que hace es que se propague rápidamente ese virus. Claro que sí, vamos a ver entonces qué nos dicen los expertos de cómo podemos diferenciar. Claudia, usted sabe que a mí el pediatra de mi hija me dice que el frío no es lo que enferma sino que la gente se enferma cuando hace frío precisamente por esto que dice Oscar porque está en sitios cerrados, porque no ventila las casas, porque no abre las ventanas, porque está todo el tiempo pues encerrado y eso es lo que hace que se propaguen más los virus, no necesariamente que es el frío lo que a uno lo enferma que es lo que la tendencia que uno tiene o lo que uno tiende a pensar. Si el pediatra se lo dice yo le creo, pero yo también por experiencia propia le digo que el famoso sereno, para no hablar del frío, pues si a uno lo coge el chiflón, que es como dicen, pues uno se resfría. Ahora, obviamente la ventilación ayuda, pero si uno somete a cambios de temperatura fuerte, pues uno lo vive sin necesidad de ser médico el impacto en el cuerpo, por lo menos un estornudo le da. Pues a mí lo que me dice el médico de mi chinita es que no es cierto, que el frío no es lo que lo enferma a uno, que lo que enferma durante el frío y esas épocas es que uno está más encerrado y no ventila y los virus están ahí mucho más cómodos porque pues se concentran en los espacios cerrados y por eso Oscar mencionaba que eso fue lo que pasó, entre otras cosas, en la escuela de cadetes, que es lo que prendió las alarmas frente a lo que está pasando con la influenza tipo A y lo que está pasando con la vacunación en pues en el país, que Gonzalo me preguntaba que si eso era lo que yo tenía, no lo sé, pero seguramente caímos en esta en este brote del virus que se está viviendo en la capital y en otras partes de Colombia. Pero mire, Claudia, Silvia está con nosotros, ¿cierto? Sí, porque la semana pasada, Silvia, usted nos contaba que a Luis Gilberto Murillo lo iban a nombrar como canciller encargado, pero que usted no se comprometía porque todo podía pasar en la casa de Nariño, ¿cierto? Camila, ¿cómo está? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Sí, señora, yo le dije, mire, todo está listo en la casa de Nariño, es más, hoy le puedo decir que desde el pasado viernes está el decreto que designa como canciller encargado, como ministro de Relaciones Exteriores encargado al embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo. Lo que pasa es que hasta no ver, no creer, entonces hasta que no esté publicado ese decreto, pues yo no me puedo comprometer con usted porque cualquier cosa puede cambiar en este gobierno y cualquier decisión puede tomar el presidente Gustavo Petro. Recuerde, es que ayer el trino Camila del presidente Petro, después de el anuncio del canciller Álvaro Leiva de retirarse o de hacerse a un lado para acatar esa suspensión de tres meses de la Procuraduría en el que el presidente decía aquí el que nombra y el que suspende soy yo. Exacto, y aquí el que nombre y el que suspende soy yo es lo que dijo el presidente y si bien, bueno, ya usted dijo, el canciller Álvaro Leiva dijo yo acepto y me doy por notificado, es que sabe la pensé porque mire este trino que pusieron en la cuenta de presidencia de la república a propósito de la llegada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque si es verdad que el que embajador Luis Gilberto Murillo no ha querido mostrar mucho que él está ahí, pues casi que en funciones de canciller, pues pareciera que sí. Si me ayudan nuestros compañeros de video para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, hay este video que montan de cómo es la llegada a la casa de Nariño, cómo se están dando las reuniones entre el presidente y los miembros del Consejo de Seguridad. Y resulta que en este video, muy rápido, así un pareo, Silvia, rapidísimo, que usted tiene que percatar. Ahí, mire, si pongamos pausa, ahí se ve al embajador Luis Gilberto Murillo. Ahora, como lo parece que yo me puse a averiguar y dije, primero llamé y dije, oiga, el embajador está en Colombia acompañando esta visita. Me dijeron no y después dije, oiga, pero es que lo estoy viendo en el video. Y cuando dije, ah, es que lo estoy viendo en el video, me dice nada, no, mentira, sí. O sea, Luis Gilberto Murillo sí está haciendo las veces de canciller. Mírelo ahí, ahí está en los que están conectados a través de canal de YouTube. Pueden ver al embajador Murillo, que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que diga si está asumiendo de canciller o no. Mire, yo le voy a contar la historia que tengo, a ver si nos cuadran los tiempos. Todo estaba listo el viernes cuando usted y yo lo contamos aquí en Blu Radio. Resulta que lo que nos ha informaron algunas fuentes de la Casa de Nariño muy cercanas al presidente Gustavo Petro, pero también al embajador Luis Gilberto Murillo, es que el canciller Álvaro Leiva personalmente le pidió al presidente Gustavo Petro frenar el decreto y el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado hasta que se fuera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El pedido del canciller Álvaro Leiva fue déjenme recibir al Consejo de Seguridad de la ONU porque yo he estado en las diferentes sesiones allí en Nueva York, porque yo fui arquitecto y acuérdese Camila, que fue parte importante Álvaro Leiva de la construcción del acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces el pedido del canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro fue déjeme encargar o deje deje que me encargue del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y después miramos qué pasa. Lo que ocurrió fue que ayer la Procuraduría reiteró esa suspensión del canciller Álvaro Leiva diciendo entre otras cosas que no necesitaba de ninguna autorización del presidente de la República, que la Procuraduría lo suspendía y que él tenía que dar cumplimiento a esa suspensión. Y por eso es que minutos después se conoce la carta del canciller Álvaro Leiva. Luis Gilberto Murillo estaba en Washington, incluso estuvo en un evento muy importante, exactamente hablando sobre el tema de las drogas, en un evento en el que estuvieron el John Finner y también Juan González, se acuerda, a comienzos de esta semana. Y el embajador Murillo estaba en Washington. Lo hicieron viajar así de rapidez, o sea, lo hicieron viajar de un día para otro para empezar a oficiar como canciller, no sé si encargado o ya lo van a nombrar en propiedad. Silvia, pero lo cierto es que según estas imágenes que está montando la propia presidencia de la República a través de su cuenta de Twitter, es que ahí está el canciller. Pues el canciller, no, el embajador, perdóneme. Sí, el embajador pregunté y me dijeron, está fungiendo como embajador. ¿Y por qué está fungiendo como embajador, Camila? Porque hasta que no haya decreto, pues oficialmente Luis Gilberto Murillo no es canciller encargado. Ahora, le voy a repetir lo que a mí me han dicho, que a Luis Gilberto Murillo no le interesa ser canciller en propiedad, que aceptó el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro, porque es por un tema, una cuestión de tres meses, o si se alarga un poco la suspensión al canciller Álvaro Leiva, pero a él no le interesa ser canciller en propiedad. ¿Qué tenemos que esperar? Al decreto, que es lo que va a oficializar a Luis Gilberto Murillo. Por ahora, sí está en la Casa de Nariño, sí está con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estaba muy molesto el presidente Gustavo Petro, justamente porque le quitaron a su canciller en un momento tan importante en el que la ONU va a seguir evaluando la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, pero todavía Luis Gilberto Murillo es embajador, por lo menos en el papel. ¿Y sabe qué, Silvia? Sobre eso que usted menciona del trino del presidente Gustavo Petro, cuando el canciller Álvaro Leiva, pues dice que se da por notificado de la sanción o de la suspensión, mejor, de la Procuraduría, que el presidente trina el que nombra y suspende soy yo, pues hace referencia un poco a lo que pasó en el 2014, el 19 de marzo del 2014, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y hubo una destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación en la época de Alejandro Ordóñez y tenía que firmar el presidente Juan Manuel Santos y hubo una tensión en ese momento en el país, 2014 estamos hablando, en donde Santos va a firmar o Santos no va a firmar. Y esto le decía, mire, es que es muy parecido a lo que hoy Petro presidente está diciendo sobre el tema de la Procuraduría y que él es el que toma la decisión y es el presidente el que toma la decisión. Con una sola diferencia. No les quedaba otro camino que la torpeza de la arbitrariedad antidemocrática, no les quedaba otro camino que el golpe de Estado. Y lo han dado el presidente de la República. mintió en cálculos políticos. Durante el día de hoy, que yo creo que tenían varios días antes, formulando unas ideas absurdas ante la opinión internacional, ha decidido destituir al alcalde mayor de Bogotá elegido legítimamente e imponernos un alcalde al que en lo que personalmente quiero no deja de ser un impostor. Eso era lo que decía Gustavo Petro cuando el presidente Santos tomó la decisión porque pues le tocaba, según dijo el presidente Santos, en su momento dijo era su deber cumplir la ley y respetar la separación de poderes. Santos firmó el documento y por eso se da y se ejecuta la decisión de la Procuraduría utilizando esa tesis que yo no estoy diciendo Silvia que sea acertada o no. Esa es la tesis que sigue pensando y manteniendo el presidente Gustavo Petro y por eso pone el trino y dice yo soy el que nombra y desnombra, no la Procuraduría. Acuérdese Camila que igual las medidas cautelares en favor del presidente Gustavo Petro y que ese ha sido digamos uno de los caballos de batalla del mandatario que llegó hasta la CIDH justamente para que aquellos funcionarios que son nombrados por voto popular no puedan ser destituidos por la Procuraduría. Ese tal vez es la única diferencia que hay hoy entre el caso de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y de Álvaro Leiva, canciller, que Álvaro Leiva pues es un funcionario de libre nombramiento de parte del gobierno que no fue elegido por voto popular como si fue Gustavo Petro en su momento en 2014 y esa ha sido toda esa polémica frente si se pueden o no se pueden destituir aquellos mandatarios, alcaldes, gobernadores, entre otros que son elegidos por voto popular. Pero sí, básicamente usted tiene toda la razón porque esa es la posición de Gustavo Petro que en algún momento pues también fue, dice él y lo ha dicho en repetidas oportunidades, víctima de esa oposición de Alejandro Ordóñez que decidió destituirlo cuando era Procurador General de la Nación. Ahora acuérdese también que el presidente Petro ha propuesto abiertamente que en una reforma a la justicia se elimine la Procuraduría. No es el único que propone que se elimine la Procuraduría, son varias voces en el país que han dicho que se deban, exacto, o sea son varias voces desde hace mucho que dicen que se debería eliminar la Procuraduría, pero repitamos el audio porque si bien ahora el presidente está en la Casa de Nariño, tiene otra posición, sí dice y pues sí se evidencia que lo que estamos viviendo es un poco similar a lo que pasó en la Alcaldía de Bogotá. Ahora enfrentándose a Margarita Cabello y al fiscal general Francisco Barbosa, pero las dinámicas son prácticamente las mismas y es que recordar es vivir y el que conoce su historia no la repite y esto pasó en el 2014. No les quedaba otro camino que la torpeza de la arbitrariedad antidemocrática, no les quedaba otro camino que el golpe de Estado. y lo han dado, el presidente de la República mintió. En cálculos políticos, durante el día de hoy, que yo creo que tenían varios días antes, formulando unas ideas absurdas ante la opinión internacional, ha decidido destituir al alcalde mayor de Bogotá elegido legítimamente e imponernos un alcalde al que en lo que personalmente quiero no deja de ser un impostor. Y entonces, Claudia, oíamos ya en esa época golpe de Estado, porque decía el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el 2014, ahí en el Palacio Líbano, que acá se había gestado un golpe de Estado por parte de la Procuraduría. Hoy tenemos un discurso muy similar, porque está hablando, y eso era lo que mencionábamos esta semana, de un golpe de Estado, un golpe blando, la Procuraduría, la Fiscalía, y en eso estamos hoy, años después, en la misma situación, solo que en posiciones distintas. Sí, y en un caso con un funcionario elegido por votación popular y en otro caso con un funcionario designado por un presidente elegido por votación popular. Esas serían tal vez las diferencias. Pero, ¿sabe, Camila, que a mí también me llama mucho la atención que finalmente el canciller haya decidido renunciar, sí, pues, digamos, acatar la decisión de la Procuraduría ayer, solamente dos días después de que su abogado, el señor, ¿cómo se llama el abogado de Tunja?, enviara esta carta en la que dice que no le corresponde al canciller acatar la decisión de la Procuraduría, sino al presidente Petro porque es el que nombra al canciller y que, entretanto, el canciller no podía renunciar debido a que el presidente no le había dicho que renunciara o que se apartara del cargo. Entonces, esto fue el primero de febrero. Y ayer, el canciller, sin que el presidente, digamos, lo sacara del cargo, va y renuncia. O sea, son como, pues, no sé si es que el abogado no le consultó al canciller para enviar esa carta, pero de alguna manera el canciller estaba defendiendo con esa carta de su abogado permanecer en el cargo y seguir tomando decisiones a pesar de la decisión de la Procuraduría. Y ayer, con su renuncia, pues, da un mensaje muy distinto de que sí le tocó acatar ahora con el argumento de que solamente hasta el 7 de febrero fue notificado de la decisión de la Procuraduría. Pues, lo que está pasando en medio de los movimientos del gabinete del presidente Gustavo Petro desde que se desató, pues, esta especie de conmoción que se está viviendo en el país y otro de los cambios después de la renuncia de Jorge Iván González, director de Planeaciones Nacionales, que acaba de salir finalmente, entonces, el decreto encargando a Daniel Rojas, uno de los pupilos del presidente Gustavo Petro de su línea ideológica más pura y más dura que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política reciente. ¿Es nombrado, entonces, como director encargado de Planeación Nacional, Lucas? Sí, señora Camila, uno de los más fieles escuderos del presidente Gustavo Petro y lo que era un secreto a vos. Esto ya lo habíamos contado aquí desde la semana pasada. El 1 de febrero presenta su carta de renuncia a Jorge Iván González, que fue efectiva a partir del 5, es decir, desde el lunes no tenía un director en propiedad el Departamento Nacional de Planeación y finalmente se publica ayer el decreto, ayer 7 de febrero, que dice lo siguiente, con el fin de garantizar la continuidad y no afectación en el servicio, es necesario efectuar un encargo, por lo que se encarga a partir de la fecha en el empleo del director de Departamento Administrativo al doctor José Daniel Rojas Medellín, quien asumir esta responsabilidad sin separarse de las funciones del empleo del que es titular, es decir, como presidente de la Sociedad de Activos Especiales en la SAE. Es decir, como Murillo, como Murillo que estaría, que todavía no ha nombrado, que estaría de embajador de Estados Unidos y de canciller encargado mientras encuentran quién va a llegar a esos cargos. Yo no sé si mientras encuentran en medio de las negociaciones con el Congreso de la República para aprobar las reformas que quiere el gobierno nacional que se tramiten y que se aprueben en el legislativo. Pues Camila, suena también, se lo puedo decir, Juan Manuel Gallego, que actualmente es el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo del DNP y también alcanzó a sonar. Entonces puede que por ahora quede encargado. Si es la persona correcta, pues quedará ya como director en propiedad. Pero en un momento queda entonces José Daniel Rojas Medellín como director encargado del DNP. Que él también es economista. Sí, y fue director programático en la campaña del presidente Petro, trabajó en la UPTL de Gustavo Bolívar y muy jóvenes. Que es Camila, un economista de otra línea de la del doctor González. Entonces, que por ejemplo yo ahí vería que el presidente pues no tendría ni lo que uno ve que le gusta, que no habría objeción en la sala de ministros. Por ejemplo, el doctor González es muy es muy defensor del equilibrio fiscal y lo ha dicho en estos micrófonos. Oiga, el país tiene que encontrar el equilibrio fiscal, cuadrar sus cuentas. Daniel Rojas, por lo que uno le lee, cree que ese tipo de cosas no son tan importantes, que haya una política monetaria restrictiva para ordenar las cuentas. No es importante. Entonces, si bien pues es economista, yo sí creo que sería un director del DNP, que más que brazo sería como una oficina adjunta del Ministerio de Hacienda. Una oficina adjunta del Ministerio de Hacienda y además de ese grupo más cercano, y de un periodismo puro y duro. Es que dentro del propio gobierno hay ciertos funcionarios en donde está el señor Daniel Rojas de la SAE, en donde está el director de la DIAN, que era externo, pero llegó y está metiéndose en ese grupo del pensamiento más duro del petrismo y que obviamente son muy cercanos al mandatario. Pero el hecho de tener encargados por un tiempo, Oscar, yo lo relaciono con el tema del Congreso de la República, es porque hay negociaciones que se hacen con los congresistas en este gobierno y en todos los gobiernos. Y pues ya están por lo menos empezando a tenderle la mano al Partido Conservador. Ya lo estamos viendo con la dirección de ferrocarriles, que no es DNP y que no es Cancillería, pero que es mermelada. Camila, eso que llaman, o anteriormente llamaban la gobernabilidad, ¿no? Comienza entonces el gobierno a ver de qué manera va ajustando burocráticamente a los partidos políticos y los va aceitando, que hoy en día se conoce como la mermelada. En lo que tiene que ver con el Partido Conservador, Camila, que usted sabe que esos votos conservadores son muy disciplinados y cuentan mucho a la hora de la aprobación de muchas leyes, entre otras la de la salud, que todavía le falta a la parte del Congreso del Senado de la República y las que vienen en la Cámara. Le quiero contar que hay un dato que está sonando muy fuerte en Córdoba y es el nombre de la doctora Samira El-Hax para que sea la directora de Ferrocarriles Nacionales. Es odontóloga. Yo pensé que era ingeniera, o de pronto, no tengo ni idea de economista, no, es odontóloga. Y ella suena con mucha fuerza para ser la directora de Ferrocarriles Nacionales y es cuota del doctor Wadid Mansur. Usted sabe que el doctor Wadid Mansur, representante de la Cámara, es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde se va a convertir ahora en adelante en un escenario muy importante por todo lo que tiene que ver con el presidente de la República, que tiene algunas acusaciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero, Camila, mire, el tema de Córdoba con la Comisión de Acusación de la Cámara es histórico. ¿Usted recuerda el nombre de Inés Jorge Mogollón? Inés Jorge Mogollón, en el proceso 8000, el famoso proceso 8000 del expresidente Samper, era en la Cámara de Representantes el representante encargado de investigar al presidente Samper, también de Córdoba, el doctor Inés Jorge. De tal manera que Córdoba tiene un vínculo muy estrecho con la Comisión de Acusación y con los presidentes. Pero le doy el nombre, Samira El-Hax, va a ser, o seguramente va a ser, porque en Montería lo dan por un hecho, la nueva directora de Ferrocarriles Nacionales, cuota del señor Wadid Mansur del Partido Conservador. Y hasta ahora, Oscar, a propósito del gobierno del presidente Gustavo Petro, habla el mandatario desde la Casa de Nariño, dando declaraciones después de su reunión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los bloques que nos permitirían como encontrar la lógica y sobre todo poder tener una evaluación relativamente eficaz. Antes que nada, Colombia tiene cuatro décadas en donde su violencia viene disminuyendo. Período largo, pero constante disminución de su propia violencia. Y eso es un elemento positivo. Si lo miden por tasa de homicidios, como se miden mundialmente estos temas, pues indudablemente la situación actual de Colombia comparada con la de 1983, por ejemplo, hace 40 años, es muy, muy positiva respecto a esas épocas. pero aún estamos en una violencia. Ahí está hablando el presidente Gustavo Petro dando las declaraciones después de que hablaron precisamente representantes de los gobiernos de Guyana, del Reino Unido y de Suiza en la visita que está haciendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a nuestro país para hacer la revisión y el monitoreo de lo que está pasando con la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir actualizándonos a ustedes de lo que ha dicho el mandatario en estas declaraciones y si en algo se pronuncia sobre lo que está pasando en el país que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no elegir hoy Fiscal General de la Nación y las manifestaciones que se convocaron y que están en las calles de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los video podcast ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 am hasta las 7 pm disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. ¿Qué se busca con los recursos que se entablarían ante la Corte Internacional de Justicia? Esto fue lo que dijo el senador del Partido Comunes, Julián Gallo. Proteger el acuerdo. Que el Estado cumpla su palabra. Por eso nos dirigimos al jefe del Estado. Esa carta no va dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos dirigimos directamente al jefe del Estado que es quien tiene la obligación constitucional. Noticias de Taylor Swift porque en medio del agitado panorama noticioso en Colombia miremos para el mundo un poco hacia afuera y miremos para el mundo del entretenimiento porque obviamente Taylor Swift tiene revolucionado a Estados Unidos con lo que va a pasar en el Super Bowl el fin de semana no porque ella se vaya a presentar sino porque resulta que el novio de Taylor Swift juega en uno de los equipos que está en la final del Super Bowl entonces la señora tiene presentaciones en Tokio, en Japón tiene una serie de conciertos y ya se supo que ella va a presentarse allá en su concierto en Japón y va a volar rapidito, rapidito a llegar a ver a su novio en la final del Super Bowl ¿Cómo se llama el novio Gonzalo? ¿El novio de Taylor Swift? Travis Kelce ¿Y qué posición es? ¿Es paquete o es de los cracks? No sé Gonzalo, diga a ver usted que sabe de fútbol americano Yo no sé si es Tom Brady O sea, no creo que sea si es Tom Brady No, no, no es suplente No, no, no es suplente Lo que pasa es que recuerde que en el fútbol americano hay dos equipos un equipo que ataca y un equipo que defiende entonces digamos que forma parte de la alineación titular del equipo de los Kansas City Chiefs y fue parte de esa nómina que llevó al equipo a disputar el Super Bowl de este domingo Pero el Super Bowl que es importante lo que ya se está viendo es que el impacto que tiene Taylor Swift es que se está triplicando la gente que le está poniendo atención al Super Bowl porque la gente y los Taylor Swift fans están pendientes de si la señora va a llegar a ver al novio o no va a llegar a ver al novio y seguramente las cámaras no solo van a estar enfocando el show de medio tiempo enfocando a los asistentes sino enfocando la cara de Taylor Swift unas 500 veces como mínimo y de hecho están molestos los compañeros del novio de Taylor Swift porque dicen que ella lo puede terminar distrayendo un poco como lo que se le acusaba a Victoria Beckham con sí señor están diciendo es que ahora ella lo va a distraer no va a estar pendiente del partido llegó al Super Bowl a ver, le doy una aclaratoria Camila Swifty el nombre que se le da a los fanáticos de Taylor Swift para que usted sepa y para que entre en dicho argote pues yo no sé yo puedo decir que sí porque a diario comentamos la noticia ligada a Taylor Swift Camila, a ver los Kansas City Chiefs llegaron al Super Bowl la señora estaba con su actual pareja desde hace algunos meses atrás incluso cuando la temporada se estaba disputando no, pero lo que yo digo no digo que él no juegue bien por ella sino que dicen dentro de la tensión de la final del Super Bowl los compañeros dicen bueno, toda esta vaina de que Taylor Swift viene que no viene que deja el concierto en Japón y no deja el concierto en Japón y que logra llegar o no llegar puede terminar extrayendo al señor Kelsey Kelsey se llama, ¿no? Kelsey que es el de los Kansas City que de hecho me dice Juan Carlos un oyente que le agradezco enormemente que nos escribe al 301-764-4108 que el novio de Taylor Swift el señor Kelsey es uno de los mejores de la ofensiva de los Kansas City que llegan al final del Super Bowl que es este fin de semana que tiene unos números enormes en términos de publicidad de plata, de aguacates, de pollo que se comen los gringos pero a eso súmele esta vez a Taylor Swift presente en el evento viendo a su novio que me acordó a los Beckham en su momento Sebastián de lo que tanto hablamos aquí que de eso acusaba Victoria Beckham también que lo distraía David cuando estaba en el partido Sí, lo que pasa es que lo que contamos para la gente que no se veió la serie y animo a que la vean porque es maravillosa que llegó el nivel de fama de Beckham tan grande que Alex Ferguson pues odiaba ese tema de la farándula de la fama de Beckham y él creía que la gran catalizadora de ese tema era Victoria Beckham entonces ya fue el punto de tanta fricción que Alex Ferguson le dijo a David Beckham que llevaba desde los 7 años en las inferiores del Manchester United creo que es tiempo de que te vayas y así pues a Beckham le rompieron el corazón porque el Manchester United era su gran amor y la culpable entre comillas que yo no digo que sea culpable pues fue Victoria ¿Sabe qué es lo que van a poder hacer los Swifties Sebastián? van a poder seguir todo el trayecto del jet privado de Taylor Swift porque hay un estudiante hay un estudiante de Florida que se llama Jack Sweeney él tiene 21 años y Taylor Swift el equipo de abogados de ella dijo que podía emprender acciones legales contra él este es un estudiante que desde hace un tiempo tiene un sitio que se llama Celebrity Jets y le hace seguimiento por ejemplo a los jets privados de Tom Cruise de Ofra Winfrey también lo ha hecho con Donald Trump inclusive una vez se agarró con Elon Musk y ahora Taylor Swift le dice pues no a mí mi jet privado no me lo va a seguir porque él estaba publicando como en estas aplicaciones que se pueden bajar por pues en el teléfono él estaba siguiendo todos los trayectos del jet privado de Taylor Swift y el abogado de ella ya dijo no a ella no porque esto se considera todo el tiempo diciendo dónde va ella dónde está el avión por dónde está volando entonces esto es una forma de acoso Camila la noticia no solamente es porque Taylor Swift va a visitar a su novio o va a ver el partido en el que en el que juega su novio en el Super Bowl sino que pues crece la teoría conspirativa de los republicanos dicen los republicanos que va a aparecer en el show del medio tiempo apoyando a Biden y ese es el gran temor en el que insisten los seguidores de Donald Trump principalmente ya se ha dicho que no ella va a ir a ver a su novio que como cualquier cristiano pues tiene el derecho de ir a ver al novio en la final de su partido que además para los gringos ya saben ustedes que el Super Bowl no hay nada más importante que el Super Bowl para la gente entonces pues la señora que representa la gringa clase media o sea el estereotipo norteamericano porque eso es Taylor Swift pues va a ir a ver a su novio que es uno de los jugadores y ya no va a ir a hacer política o eso es lo que se ha dicho Gonzalo no a ver esa es una teoría conspirativa que viene exacto como Hugo Mario cae en esas teorías conspirativas allá en Cali, Colombia en el Valle del Cauca exacto que no sé qué ha dicho que vaya a pasar dije que era una teoría conspirativa yo no dije que era que no no a ver que eso iba a ser un hecho esos argumentos que vienen desde Carolina del norte don Hugo Mario o de algún estado republicano en este caso puede ser Texas se suman a los que hayan dicho que la señora es parte de la CIA es que los republicanos han dicho que Taylor Swift tiene una gente del pentágono es la dueña de los derechos de ese show del mediotiempo entonces ahí hoy en medio de la discusión con de lo de Taylor Swift Ana Cristina que la oigo tosiendo y además la veo ahí con su chal y su cuello tapado por cuenta que usted también cayó en la influencia tipo A lo que pasa Camila es que yo ya tengo es una laringitis crónica y el frío que tienen las cabinas pues naturalmente para para mantener los equipos pues me hoy me vine con la ruana esto si es la ruana porque es que el frío es impresionante y la tos no paro no bueno míreme a mí yo también estoy con el cuello porque así como usted y yo estamos están muchos mogotanos por cuenta de los virus y por eso nos decía nuestro compañero Oscar Torres como se está solicitando pues que haya una vacunación más juiciosa sobre la influencia tipo A pero en qué momento uno usted o yo nos tenemos que ir al médico o cualquier oyente que esté con estos síntomas en qué momento sabe si se tiene que ir al médico o no el doctor Fabio Andrés Rosas emergenciólogo y es el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias ASEM doctor Rosas bienvenido gracias por atendernos en estos momentos Camila que tal muy buenas tardes ¿cómo estás? Pues mire aquí nosotros con una enfermedad Ana Cristina y yo no sé el resto de mis compañeros pero nosotros estamos con la garganta picha o por lo menos yo ¿en qué momento sé si me voy al médico? ¿pero en qué momento sé si me voy al médico o no? que después de lo que pasó en la escuela de cadetes la gente sí tiene esa duda pues mira creo que hay muchas situaciones y muchas personas que están pasando por lo mismo entonces hay que tener en cuenta y ese es un tema de cuáles son los ciencias de alerta en los cuales debo tener en cuenta para poder asistir ya sea yo o mi familia primero tener en cuenta cuáles son las condiciones de cada uno de nosotros qué enfermedades tengo si soy propenso a algún tipo de enfermedad por ejemplo las personas diabéticas hipertensos o que tengan alguna enfermedad pulmonar o que tengan uso de oxígeno permanente son personas que tienen una condición que si tienen alguna infección fiebre dificultad para respirar consulten inmediatamente los extremos de la vida los niños generalmente menores de 5 años o los adultos mayores estamos hablando mayores de 70 75 años si tienen fiebre dificultad respiratoria también tendrían que consultar pero doctor Rosas en el caso de esos dos extremos no de los dos extremos yo voy a poner mi caso aquí para ponerme ejemplo y yo de pura conchuda con usted tengo dolor de oído dolor de garganta toso tengo la lengua yo no tengo amígdalas tengo la lengua atrás con las papilas o unas ampollas gigantes no sé qué hacer me he tomado ibuprofeno y bueno las vitaminas pero ahí ¿debo ir uno al médico o no debe ir uno al médico a ver si le da algo? generalmente este tipo de virus presentan unos síntomas respiratorios altos que es lo que tú acabas de decir tenemos rinorrea dolor de garganta a ver que nos podemos quedar sin voz cuando trago me duele digamos que son síntomas respiratorios que los podríamos tratar de una manera en casa acetaminofén dieta líquida pero si ya eso no mejora y persiste la fiebre ve que de pronto ya no tengo sabor de la comida pensando en los síntomas de COVID porque el COVID no ha desaparecido además de eso tengo dificultad para respirar que antes subía no sé un piso y no pasaba nada y ahora ya no puedo respirar son cosas que son diferentes a lo usual entonces en esos momentos tendría que consultar doctor Rosas hay lugares que se prestan para el contagio porque las personas están conviviendo todo el día juntos por ejemplo juntas por ejemplo en una base militar en un colegio en un convento en un seminario están todo el tiempo juntos cuáles son las medidas de prevención que pueden tener ahí y cuando hay una persona que está en ese digamos en ese momento primero del primer contagio los primeros contagios que se puede hacer bueno aquí hay varias cosas primero tener una una conciencia de la enfermedad si yo tengo síntomas respiratorios tengo un moco dolor de garganta fiebre tengo que cuidarme entonces colocarme tapabocas el lavado continuo de manos evitar a a ir a esas aglomeraciones porque cualquier estornudo cualquier tos puedo contaminar además eso por un lado segundo yo como persona sana ir a una aglomeración en Transmilenio en una reunión pues tratar de mirar si es una un ambiente que puede estar aireado que tiene espacios ventilados o no si veo que no es posible uso tapabocas de acuerdo también para poder evitar ser infectado y más en estos momentos que las lluvias son pocas pueden aumentar los casos de infecciones respiratorias también están aumentando en algunas regiones del país los casos de dengue doctor Rosas como identificar el dengue como diferenciarlo de los otros virus sí ese es un tema bastante complejo de todas las razones precisamente ayer estábamos hablando con un colega que estábamos viendo aumento del dengue y no solamente el dengue usual sino el dengue grave digamos que hay varios estadios del dengue lo primero que tenemos a tener en cuenta es el ambiente en el cual estoy realmente a nivel del río tierra caliente donde puedo adquirir el dengue si tengo dolores musculares dolor de cabeza dolor detrás de los ojos fiebre o que me salgan como lunares rojos en alguna parte del cuerpo esos son signos de alerta por los cuales tendría que consultar inmediatamente pues doctor Rosas nos parecía importante hablar con usted no solo por la consulta médica de la mesa de trabajo sino porque muchos oyentes están así y dicen bueno me voy para el médico o no me voy para el médico resumen mi caso yo no tengo que ir al médico tomarme una acetaminofén y esperar a que se me pase el virus y lo mismo Ana Cristina y protegerte no exponer a tus compañeros de mesa usar tapabocas no solamente el cuellito largo sino tapabocas todo el tiempo claro que sí pues doctor Fabián Rosas mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue no, no ustedes y cualquier situación que necesiten estamos ahí atentos a resolver las dudas un saludo muy especial y siguió el presidente Gustavo Petro hablando desde la casa de Nariño estaba en esa rueda de prensa con los visitantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente dando declaraciones en torno a la carta entre otras cosas que envió los miembros del secretariado de las FARC al presidente Gustavo Petro quejándose sobre la JEP ¿qué dijo sobre ese punto Lucas? Sí Camila dice el presidente algo importante y es que se creó la justicia especial para la paz con un objetivo pero que si miramos si ha aparecido la verdad judicial y hay un esfuerzo de la comisión de la verdad pero que el esfuerzo de la verdad tenemos que decir que no se ha cumplido lo que ha terminado existiendo es que la verdad se fragmentó en distintos tribunales por ejemplo los exguerrilleros de las FARC en la JEP los paramilitares en justicia y paz y que algo sí se ha avanzado en la JEP como una fragmentación de la verdad y que al no aparecer la verdad completa termina existiendo algún tipo de impunidad Claro es que aquí lo de la verdad completa tiene que ver directamente con lo que decía el canciller Álvaro Leiva y la insistencia del canciller Álvaro Leiva en recibir paramilitares eso que está diciendo el presidente Gustavo Petro es una presión para que después de que escucharon a Balbatora Mancuso se reciban paramilitares en la JEP ahí va ese discurso ese es el sentido que tiene Es la respuesta entonces que da Ana Cristina al gobierno nacional directamente a esa carta que envía el secretariado de las FARC o quienes eran miembros del secretariado de las FARC porque aquí en esta declaración se está pronunciando el presidente Gustavo Petro sobre eso y en las imágenes quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube ve ahí a Luis Gilberto Murillo en esas declaraciones del presidente Gustavo Petro no lo tienen que haber nombrado canciller pero está pues haciendo las veces de canciller en esta visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nosotros hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue Gracias por ver el video